...que recuerden que tienen el circuito de la Recto Central, ellos son de Puerto Cabello. ¡Arriba, juegan, juegan! ¡Miren los sistemas! ¡Buenas noches, teatro! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Eh! 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 Bueno, más que nada quiero presentar a esta banda Ya los primeros que nos ha quedado aquí José Agarra en el Santo Foro ¡Eh! ¡Eh! Vasco en Viernes, en la Batería Javier Arran, en el bajo Siempre, elting a otra guitarra, Marmar Ferre Que thanks, y como so chicos zonis Que nem coping sociales Que no sor easier Certificaciones Orkid 10 16 16 15 15 15 15 15 15 16 6 ¡Gracias! 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 Si te piensas regresar Una soledad on thresand La violancia racional Me to 스� Similar in the consonants Si te piensas regresar La violancia racional Que aqui andras Tu clasesnehable D Chains ways ¡Gracias! Ey! ¿Se te están fascinando? Les gusta los demás ¿Quienes gustar? Ya no sé... Quiero pasar un saludo a los padres que vi hace rato Los padres de la Roca, el Rolla, Pablo, la Rushy, Djgarde El que no se donde ango, pero bueno, quería darlo ahora con formas Que me lloró que te acompañan con estos muertos, muchas gracias por haber estado aquí Te voy a presionar a todos los verdes Te voy a presionar a todos los hermanos Te voy a recoger a todos los demás Muchos conocidos, yo he sido vivo para nosotros, bueno, la actividad para el espectador, que es mi verdad, es más mala, aquí estamos todos, y bueno, aquí venimos a este, el espectáculo de marzo se llama Deluxe Cinema. ¡Gracias! 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 Y bueno, nuestro set es corto, de verdad, un millón de gracias, Dolphi, y vinimos hasta hoy. Un saludo a tu lado de bueno lado, a quien le ha escuchado todo, a quien le ha escuchado todo el año. Sabemos que te han entrado, que se la hacen ahí. Y bueno nada, saludos a la demás banda, ya para despedirnos, este tema se llama Nicotina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!